Un ejemplo heroico del pueblo, del pueblo de Honduras. Muchas muertes, muchos encarcelamientos. Estamos viendo las viejas imágenes que ya no creíamos que íbamos a ver de la dictadura militar chilena. Ahora, los estadios los están convirtiendo en grandes prisiones. Ese es el camino que toman estos grupos económicos que no tienen la capacidad de entender que estamos viviendo una nueva etapa de la historia de América Latina. Que los pueblos hemos decidido a tomar nuestra propia decisión y construir nuestro propio futuro. Debemos, debemos de estar ahora más atentos. Esta es una concentración en donde no solo hay militantes, hay mucho pueblo aquí que está con nosotros. Porque el pueblo también respalda al presidente Manuel Zelaya. El pueblo también reconoce la lucha heroica del Frente de Resistencia de Honduras. Pero también, como decía el presidente Zelaya, tenemos que seguir trabajando en todos los espacios donde sea posible para que se establezca el orden constitucional. para que se respete la voluntad del pueblo hondureño y que el pueblo hondureño pueda tomar su propia decisión. Por eso es que nuestro presidente considera ilegítima esa elección. Esa elección que se pretende hacer es ilegítima porque no responde verdaderamente a los intereses del pueblo. Esperamos que la voluntad del presidente Manuel Zelaya que es un verdadero patriota no solo de Honduras sino de Centroamérica y América Latina que nos ha demostrado la consecuencia de luchar siempre de luchar siempre por las ideas por las ideas del cambio y por las ideas democráticas. Como él bien lo decía necesitamos elevar nuestra voz junto a la voz del pueblo hondureño junto a la voz del presidente Zelaya. tenemos que levantar ese clamor centroamericano centroamericano tenemos que levantar ese clamor mundial de que la solución en Honduras sea una solución apegada a la constitución pero respondiendo fundamentalmente a los intereses de ese pueblo que ha dado su vida que ha dado sangre que ha dado sacrificio en esa lucha ¡Viva el pueblo hondureño! ¡Viva el Frente Resistencia! ¡Viva el presidente ¡Mercelaya! ¡Mercelaya! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Mercelaya! ¡Amigo! ¡El pueblo salvadoreño está contigo! Muchas gracias y buenas noches. ¡Que viva el Fremián! ¡Que viva el Salvador! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva la lucha revolucionaria de Honduras! Queremos hacer una denuncia este día hombres armados entraron a la casa de habitación de la diputada Silvia Ayala del Partido Unión Democrática de Honduras en San Pedro Sula le hurtaron su computadora personal y dos teléfonos celulares hacemos esta denuncia desde esta tribuna como ejemplo de los golpistas como ejemplo de lo que están haciendo ahorita repitiendo al pueblo hondureño hermanos salvadoreños hermanos hondureños gracias por haber estado con nosotros esta tarde queremos darle un saludo especial al compañero Tomás Andino del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado gracias Tomás por estar con nosotros por tu lucha gracias a la compañera Gloria O'Qui'lí Presidenta de Parlamento Centroamericano gracias compañero Marvin Ponce diputado de la fracción de Unión Democrática jefe de la fracción y por supuesto a los hermanos nicaragüenses guatemaltecos costarricenses nicaragüenses panameños que están en esta lucha por la liberación del pueblo hondureño queremos saludar también al Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua al Movimiento Sindical Indígena Campesino de Guatemala al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado de Honduras y al Frente Forabundo Martí para la liberación nacional nos despedimos con el himno latinoamericano que nos llama a estar unidos el himno de la unidad el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido de pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer